Yo vengo planteando las cosas que está llevando Bolsonaro ahora hace ocho años. No de ahora, ¿eh? No porque Bolsonaro lo diga. No, ya lo sé. No, por ejemplo, que los presos trabajen obligatoriamente. A mí, le pongo un ejemplo simple. Que el preso trabaje para mantenerse. Claro, pero vamos a cualquier escuela pública hoy de la República Argentina. Veinte días antes de empezar las clases. En todas pasa lo mismo. Los yuyos tapan las ventanas. Tendría que estar impecable. Tendría que estar pintada. La podrían estar pintando los presos, los planes sociales. ¿Por qué el preso no trabaja? ¿Por qué el preso tiene acceso a la droga? ¿Por qué el preso tiene acceso cuando sale a salir a robar y estar protegido? ¿Por qué el preso no fabrica más cárceles? Que hay problemas de superpoblación. ¿Usted sabe que el delincuente tiene más armamento que las Fuerzas Armadas? Sí, lo sé. Yo le voy a devolver la dignidad. Y mucho más sofisticada. Le voy a devolver la dignidad a las Fuerzas Armadas, ¿eh? Es que es lo que corresponde. Las Fuerzas Armadas van a cumplir el rol que tienen que cumplir. Y yo prefiero que un soldado me pida los documentos y no que un motochorro me pegue un tiro para robarme un celular. Y el otro día una persona me dijo, y con la pistola Taser, mire si tiene un problema cardíaco. Ah, eso son las tupides. Bueno, si tiene un problema cardíaco, un motochorro, y es mejor un motochorro abatido y no que le robe nada. No, no me venga. El otro día yo tuve la discusión esa también con uno. Me dice, no, la pistola Taser, si la persona, que si tiene esto, si tiene lo otro. Le digo, ¿sabés qué? También si el policía, como dijo, no me acuerdo quién fue que dijimos, quién fue el tarado que dijo que el arma la podía usar recién cuando los puños no la alcancen. Que lo mencioné en otro programa. Si usted no quiere que la policía lo abata, no salga a robar.